Me encuentro extraño y capaz de repuntar por un muro de errores. Llevo puesto un disfraz, soy audaz con mi nuevo uniforme. Pidas más de lo normal, te daré infinitas versiones. Es un esfuerzo vital calcular tus premoniciones. Y ahora toca discutir. Esto es otro día a ti. Otro día sí. Todo el mundo observando este juego mental y les cuesta actuar. Tú llevas el mando de la humanidad. Te gusta imaginar. Quiero saber la verdad. No hay más. Solo son percepciones. Estás dispuesto a olvidar. Pero tú, eres un super hombre. Y ahora toca discutir. Esto es otro día a ti. Otro día sí. Otro día sí. Esto es otro día a ti. Otro día sí. 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 Otro día Gracias por ver el video.